Te gusta ver desde las alturas ¿Cuál es tu pena, el tiempo lo cura? Tengo la piel de la aceituna Dame más de tu veneno, de tu vía loca Tu parsimonial caminar Dame más de los secretos de tu boca Que no se pueden pronunciar ¿Quién te cantará? Mi cielito lindo cuida, que no pase na' Santa, tú me guardas Y es frenético el compás Santa, tú me guardas ¿Quién te cantará? Desde las alturas veo todo en claridad Santa, tú me guardas Y es frenético el compás Dame más de tu veneno, de tu vía loca Tu parsimonial caminar Dame más de los secretos de tu boca Que no se pueden pronunciar Que no dicen nunca ¿Te gusta ver desde las alturas? ¿Te gusta ver de las alturas? ¿Te gusta ver de las alturas? ¿Te gusta ver de las alturas?